Con su permiso, diputado presidente, compañeros de la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, público presente. En sí mismo, el tema que estamos abordando ya es polémico. Y pues en las presentaciones que nos hiciera el personal de Cefiplan, nosotros dimos un debate que nos parece necesario explicar en esta tribuna. El endeudamiento de los gobiernos tiene dos tendencias. Una, porque efectivamente hay insuficiencias económicas para poder atender las demandas de la sociedad. Y estos empréstitos son efectivamente para convertirlos en inversión económica que provoque un desarrollo social, que genere fuentes de empleo, empleos, salarios dignos. Es decir, que eleve la calidad de vida de la población. Y yo tengo que decirlo, el endeudamiento que tenemos como Estado en Quintana Roo, acompañado de otros 10 Estados en el país, son fruto de la corrupción, son fruto del saqueo, son fruto del ejercicio abusivo del poder ante la nobleza y generosidad de un pueblo. Y bueno, esta situación nos ha llevado a la historia que en este momento estamos viviendo. En el 2016 se hizo la primera reestructura. Entendemos que llevamos tres años de esta reestructuración. Y según los informes que se nos brindaron, solamente se ha venido pagando intereses. No se ha logrado abatir el pago de capital. Sin embargo, la asfixia económica amenaza con quedar en la insolvencia a un gobierno que a mí me parece le tembló la mano para poder castigar a los saqueadores. Eso lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo. El pueblo de Quintana Roo no tiene por qué pagar una deuda que no disfrutó, que no gozó, que no se convirtieron en bienes y servicios, en salud, en educación, en vivienda, en seguridad, en proyectos productivos. Los saqueadores debieran ser castigados, deben ser castigados. Y yo agregaría, si hay sensibilidad del gobierno actual, serán castigados. Por eso, nosotros dimos el debate en el sentido de que si no hay transparencia y lo que prevalece es la opacidad, entonces nos estamos convirtiendo en cómplices de los corruptos y corruptores que saquearon las arcas del Estado. Por eso, nosotros decimos que no se trata de que seamos una fracción legislativa como Partido del Trabajo que esté en contra por sistema. No, no lo estamos por sistema. Estamos en contra porque no hemos visto hasta hoy, ¿verdad?, que los empréstitos, las reestructuraciones, las bursatilizaciones se traduzcan efectivamente en bienestar de la población. Sin embargo, en esta ocasión, nosotros vamos a fijar una posición que nos parece a nosotros debiera ser el compromiso de toda esta legislatura de ya no permitir más opacidad, de ya no permitir más saqueos, de ya no permitir más desviaciones, de ya no permitir más corrupción y de ya no permitir más impunidad. Por eso, nosotros lo que planteamos para poder aprobar esta reestructuración y ampliación de la deuda en Quintana Roo es lo siguiente, lo dijimos en la reunión de comisiones y lo decimos aquí en el Pleno y se lo decimos al pueblo de Quintana Roo. que Cefiplan y la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, que hasta hoy ha sido omisa, nos entreguen vía Junta de Gobierno de la Coordinación Política dictámenes sobre la aplicación de los recursos de cada uno de los créditos, así como se nos indique las fuentes de pago del Gobierno del Estado, que se nos entreguen copias de los contratos bancarios de cada financiamiento a fin de conocer con exactitud qué es lo que se firmó, las cláusulas de cumplimiento y no cumplimiento, las penalizaciones que pudieran haber, entre otras. Esto lo pedimos nosotros a la Secretaria de Cefiplan sobre la reestructura del 2016 y hasta hoy no hay información al respecto. que se nos vaya informando cuánto se va pagando por cada crédito, tanto de capital como de intereses, que se informe cuáles están siendo los beneficios para el Estado y sobre todo para su población y de manera especial para la población más vulnerable de este nuevo crédito y refinanciamiento. Es decir, nosotros planteamos que en las condiciones que se firmen este refinanciamiento, esta reestructura, se cuide que no haya penalizaciones por cancelación de contratos y pagos anticipados, que no haya pago de comisiones para la firma de nuevos contratos modificatorios de los créditos que se van a refinanciar, que haya una mejora sustantiva en las sobretasas que se van a aceptar, reducir la proporción de garantía de los financiamientos, es decir, garantizar con 1.5 pesos por cada un peso de deuda, ya que de lo contrario, sólo estaríamos aprobando esta reestructuración y ampliación de la deuda para apoyar a los bancos. Por supuesto, nosotros planteamos que esta soberanía legislativa modifique su conducta en el sentido de mantenerse vigilante para que haya transparencia y rendición de cuentas. Y de no darse este hecho, nosotros planteamos que esta soberanía exija la renuncia de los representantes que no cumplieran con este cometido. Estoy hablando de la Auditoría Superior del Gobierno del Estado, estoy hablando de la Secretaría de Cefiplan, y estoy hablando de las entidades que están comprometiéndose en esta hipoteca que significa la reestructuración que se está planteando. El Partido del Trabajo apoyará efectivamente esta reestructuración, pero desataremos una campaña informativa en la población por los distintos medios sabidos y por haber, tanto de los medios de comunicación convencionales como de las redes sociales, para explicar a la población cuáles son las condiciones en que se está dando esta reestructura y cuáles son las condiciones que no sólo la legislatura debe de poner, sino también la propia población. Queremos un pueblo vigilante, queremos un pueblo que esté pendiente de que ya no haya más corrupción y de que ya no haya más impunidad. Es cuanto.